Y no de un pueblo vida y honor Sentimiento, orgullo y expresión Es comunicación, es música, es valor Que identifica la esencia de lo que es la tierra que te vio nacer Historia con monumentos de ayer, de aquel pasado Policía nacida del gran cautiér, cabrales de Rafael La tierra donde el Ibarito naciste por esa Por india en la tierra de la belleza El cuarto de la danza, el idioma, el sombrero, la bomba y la plena Bordea como flora en tus fronteras Oye Ibarito, de Montialense y de la Costa Esta es música de Borinquen Costumbre y base de educación Semilla de población Descendencia de español De indio y africano Y una bonita bandera Hoy hay que hacer de madera contradicción Es el progreso que aunque fuerte no extinguió Su vida en ti Es la cultura, hermano, de mi tierra Mira como me divierto cantando plena Semillita de cultura de mi tierra Y ella quiere pandereta, pandereta nada más Pandereta tú le tocas, pandereta vamos a pandereta Mira como me divierto cantando plena Semillita de cultura de mi tierra Me voy para el carnaval, dedo y saldea A cantar, a bailar, mi rica plena, mi plena Mira como me divierto cantando plena Semillita de cultura de mi tierra Mira, mira, mira como me divierto cantando plena Y que bonita es la bandera de mi tierra Oye, báilala sin miedo Que tu música verdadera, boricua Es el lindo océano, gran espejo Semillita de cultura de mi tierra Donde luce como abono sin igual Semillita de cultura de mi tierra Semillita de cultura de mi tierra Viva mi música verdadera, viva la plena Cultura de mi tierra Es el lindo océano, gran espejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.